Él forma parte, bueno, primero fue por muchos años, formó parte del Cuerpo de Bomberos en Venezuela y hoy día ha llevado ese trabajo también hasta Perú. Y bueno, Richard, primero antes de conocer un poco más acerca de lo que estás haciendo ahora, cuéntame que ya, ¿qué tiempo tienes de fuera de Venezuela? Bueno, ante todo, buenos días. Saludos, Sergio. Gracias por esa oportunidad. De verdad que sí, me siento bastante, bueno, con mucho honor por estar presente contigo en este vivo. Bueno, para no entrar en más detalles, llevo acá en Lima cinco años, cinco largos años. De verdad que sí, bastante fuerte. Sí, cinco años. Y tu intención con ir hasta Perú era, bueno, por supuesto, me imagino, progresar, desarrollarte allí. Pero, ¿pensaste en algún momento llevar este trabajo que venías haciendo en Venezuela hasta allá, hasta Perú? Mira, efectivamente, lo primero que yo metí en mi maleta fue mi uniforme de bombero, mi casco de bombero, porque veía que la capacidad de respuesta que teníamos en Venezuela en cuestión de equipo era muy limitada. En ese entonces, mi intención inicial, ya que conocía la historia de primera mano de muchos compañeros que habían migrado, es que necesitábamos, era una reunión, una reunificación bomberil a nivel fuera de Venezuela. Esto con la finalidad de fortalecer nuestra capacidad de respuesta para cuando nos toque volver a Venezuela, saber hacer lo que mejor hacemos. Ahora, Richard, ¿un efectivo del Cuerpo de Bomberos en Venezuela puede trabajar fuera del país siendo bombero como tal? No, bueno, lamentablemente en Perú nos encontramos en una situación donde el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios es netamente voluntario, pero a raíz de la triste y mala fama que han sembrado algunos compañeros, compatriotas venezolanos, nos han cerrado las puertas y meramente existe un sentimiento, digamos, de rechazo para los bomberos venezolanos. Incluso yo les he dicho, mira, estamos formados, estamos ya capacitados, tenemos la experiencia y tenemos las especialidades, pero aún así nosotros, en virtud de eso, nos organizamos internamente y creamos la agrupación Legión Internacional de Bomberos de Venezuela. Primero comenzó acá en Perú y se extendió ya a casi 14 países del mundo. Ahora, pero, o sea, en todo caso, ¿pudieras ejercer tu función como bombero en Perú o hay exigencias por parte de esta nación para que aquellos bomberos que trabajaban en otras partes puedan hacerlo en esa nación? El marco legal peruano establece que para ser bombero o para ejercer la carrera de bomberos debe ser bombero peruano. No obstante, nosotros ante la emergencia del pasado marzo, con el ciclón Yaku, hicimos, nos agrupamos, hicimos un grupo de ayuda humanitaria de emergencia y hicimos un trabajo de evaluación de daños, evaluación de riesgos, mitigación, orientación y posteriormente a eso llevamos comida, llevamos enseres, cobijas, frazadas a la gente. Es un deslave similar al que ocurrió en Vargas, pero lo grande de eso fue que nosotros lo vivimos en carne propia porque la vez que fuimos a hacer el ejercicio de evaluación de riesgos, vivimos un deslave en tiempo real. Y esa labor, a ver, es que yo me imagino, Richard, que cuando tú trabajas en esto es algo que lo haces por pasión, ¿no? Yo me imagino que cuando te dedicaste a ello en Venezuela, pues lo hacía por eso, por pasión. Y estando ya en otro país, viviendo en otro país, tú no puedes, digamos, como quien dice, hacerte la vista gorda cuando ves que hay una situación de catástrofe, por ejemplo, en alguna parte de la nación. Bueno, ¿cómo se toma esa iniciativa para de pronto decir, pero yo tengo que hacer algo, tengo que moverme, voy a irme a este lugar? Y además, lograr concentrar a otras personas que como tú están, digamos, con esta misma intención o tienen esta misma intención. Efectivamente, Sergio, es como que si tú fueses, como lo eres, un gran periodista y de repente tengas limitaciones para ejercer tu carrera, un país desconocido, y veas la noticia, veas que sale algo y tienes, obviamente tienes la, 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 te sale desde dentro de ti porque está dentro de ti, expresar y llevar la noticia. Igualmente nosotros, nosotros vemos, incluso, yo veo un camión de bomberos que pasa enfrente de mí, y lo primero que me corre por la sangre es salir corriendo y montarme en el camión, pero no puedo. Entonces, lo que me limito es a apoyar, a orientar, a dar capacitaciones, a ofrecer asesoría. En este caso, cuando se produjo la emergencia del ciclón Yaku, nos apersonamos, nos preocupamos porque no podíamos ni siquiera dormir tranquilos, porque veíamos en las noticias, en las transmisiones en vivo, de la situación de los, aquí le llaman huaicos, allá son deslaves, pues deslaves de lodo, tierra, agua, entonces, cuando pasaban las noticias de los deslaves, nos angustiábamos y teníamos que activarnos y no podíamos, o sea, yo soy de los que no me puedo quedar de brazos cruzados, y eso ha sido siempre mi norte, porque desde que soy niño, yo soy bombero desde que estaba en la brigada infantil y juvenil en Cuba, estaba Miranda, y desde los ocho años, imagínate, tengo 52 años, de los cuales, este, le resta el tiempo que he sido bombero desde los ocho años, imagínate, casi toda la vida, creciente, creciente entre camiones, creciente el olor a mangueras mojadas, al humo, incluso ya estando, qué, 16, 17 años, nos permitían salir de las unidades en ese entonces, salíamos en la parte delantera de las unidades a apagar los incendios, y nos permitían, pues. Ahora, Richard, hoy día tengo entendido que, bueno, has venido formando un importante grupo de personas, también, de diversas nacionalidades allá en Perú, un grupo para que también, pues, que tienen esta inquietud de ayudar a otros y de colaborar con otros, y, bueno, lo puedan hacer. ¿En qué consiste esto que estás haciendo en estos momentos allá en Perú, Richard? Bueno, la legión internacional no solamente, bueno, como te comenté, no solamente se estableció acá en Perú, o sea, establecimos Perú, porque era el sitio donde estábamos, pero, a nivel, esto se nos salió de las manos y creció exponencialmente, porque los diferentes compañeros bomberos que estaban en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, allá tenemos la legión internacional también, tenemos allá en Europa, tenemos en las Islas Canarias, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, este, mire, mire, comandante, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, vamos a agrupar, vamos a agrupar y nos organizamos en legión. Bueno, entonces, en torno a esto, nuestra labor básica va a ser de una fuerza de tarea humanitaria, en caso de alguna situación de contingencia o emergencia, activarnos en el país que estemos. Y en el caso, porque sí he denunciado, y varios medios de comunicación en Venezuela se han hecho eco de mi denuncia, la precaria situación en la que se encuentran los bomberos en Venezuela, y ni siquiera tienen uniformes, no tienen equipos, no tienen unidades. Recientemente denunciaba que en las estaciones de los bomberos del Estado Miranda, en la autopista regional del centro, no tienen unidad de respuesta a la emergencia, y casualmente a la semana de yo haber hecho la denuncia, se presentó un accidente con múltiples heridos, una unidad colectiva. Entonces, vuelvo a esto, pues, entonces cuando nos toque volver a Venezuela, cuando nos toque regresar con garantías para ejercer debidamente nuestra labor, nos tocará recomponer y reconstruir, rescatar la institución, y le das bomberil en Venezuela para la mejor operatividad y llevar tranquilidad a nuestra vacía. Lo has dicho ya en varias ocasiones eso, o sea que tú sigues trabajando, estás fuera de Venezuela, estás en Perú, has venido desarrollando esto que se llama justamente la legión internacional de bomberos, de personas que trabajan en ello, pero como te decía, lo has comentado en varias ocasiones, ¿tu intención es regresar al país? Sí, efectivamente, mi intención es regresar a mi país y recomponer, tratar de encauzar otra vez la institucionalidad bomberil a través de Legión, porque ya esto que ya está, este proyecto de Legión es algo que está creciendo y no puede dar marcha atrás, porque estaría en contra de mis principios fundamentales de lo que es la perseverancia. Pero aún así, en donde me encuentre, bien sea aquí en Perú, o si tengo la oportunidad de viajar a otro país, vendría siendo lo mismo. Y si me toca volver a Venezuela, bueno, desde ahí igualmente enfilar y tratar de hacer lo propio. Pero con los brazos cruzados jamás me quedaré. Pero la intención es regresar al país y continuar trabajando como bombero, pues ya desde el punto de vista general, es lo que están haciendo hoy día, ¿no? Hasta que se te olvide respirar. Hasta que se te olvide respirar. Tú sabes que una de las cosas que, por supuesto, se ha presentado mucho en Perú es esta resistencia, o mejor dicho, esta adversión que ha habido en contra del gentilicio de los venezolanos, lamentablemente dañado por quienes no han actuado bien en el país. Tú, como efectivo de los bomberos, ¿has sentido algún tipo de comentario negativo en tu contra por ser venezolano, Richard? Efectivamente, sí, sí. Innumerables situaciones nos han dicho. Sí, ustedes los venezolanos, porque fíjense, me ponen aquí, parece que tuvieran un sombrero de mago. Sacan de cualquier sitio un periódico donde dicen los venezolanos, el tren de Aragua. Entonces yo les digo, oye, y aparte de eso, nosotros hemos solicitado a la prensa peruana que nos dé una oportunidad para mostrar lo que estamos haciendo. Y somos sencillamente ignorados, pues, porque aquí parece mentira que vendiera más lo negativo. Entonces le da más cobertura que fulanito, que el tren, que esto, que el otro, entonces nosotros. Pero eso no nos importa porque seguimos trabajando y haciendo la labor, porque no nos importa que nos digan, que nos vean. Simplemente con el saber que cumplimos con el deber es nuestra mayor satisfacción. Claro, al final tú no estás trabajando para ser reconocido. Lo estás haciendo sencillamente para poder ayudar a otros y que lo necesitan en momentos duros, como tú mismo has comentado. El Perú ha vivido situaciones de catástrofe naturales muy fuertes y ustedes han estado allí presentes, ¿no? Y eso es lo importante, lo que al final te satisface. Pero sí, duele mucho ver que estás haciendo algo bueno y que no se destaque, que se destaque nada más que lo negativo. Eso es muy triste. Exactamente. Lamentablemente es así y eso lo vemos todos los días, todos los días. Entonces te sacan el recorte de prensa. Mira que los venezolanos hicieron esto, que los venezolanos hicieron aquello. Entonces tú dices, guau, bueno, está bien, pero es una minoría. Somos casi dos millones y pico de venezolanos aquí en Lima, en Perú. Y por, digamos, por dos mil delincuentes que hayan sido traídos a Perú con la finalidad de crear las zozobras, no nos van a juzgar a todos, no nos van a meter todos en un mismo saco. Y tú y todo tu equipo es una demostración de eso, ¿no? De que se pueden hacer cosas buenas y que están haciendo cosas buenas. Te consulto. Claro, como no puedes trabajar como tal, como bombero en Perú, has tenido que, me imagino, desarrollar otras actividades para poder subsistir, porque esto lo haces a dolores, ¿no? Sí, sí, precisamente acá en Lima la migración ha traído también las oportunidades de profesionales venezolanos en la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Yo comencé trabajando acá, haciendo de todo, hasta de baña perra. O sea, y no me, y no me, no me, no me, no me siento mal por eso. Para nada, para nada, por forma, es un trabajo rico como cualquier otro, claro que sí. Baña perro, jardinero, pintor, electricista, hasta que se me dio la oportunidad de una obra de construcción como, como desarrollarme como supervisor de seguridad industrial y hasta ahorita, bueno, no he parado. O sea, he salido proyectos, he sido jefe de departamento, jefe de seguridad industrial, en diferentes eventos, diferentes plantas, diferentes construcciones. Hicimos la construcción de un hospital en Ancas, en la provincia de Pomabamba, en 45 días, un hospital de emergencia, fui jefe de seguridad industrial de esa obra, cero accidentes, y netamente, bueno, cuando me piden que incorpore personal, llamo a mis profesionales venezolanos porque sé que, sé de qué material están hechos y sé que tienen el talante y el empuje para hacer cualquier tipo de compromiso. Sí, sí. Bueno, pero a la hora de una emergencia, pues, sale corriendo, me imagino, Richard. Claro, por supuesto, a la hora de una emergencia aquí, bueno, fíjate, con el tema del ciclón Yaku, aquí prácticamente el Perú se detuvo. Y también, con el tema de la pandemia del COVID, también el Perú se detuvo. Ahí estuve los meses que duró el aislamiento obligatorio, en casa, trabajando desde casa, pero, en este caso, estaba con el Consejo Nacional de Residentes, de venezolanos en Perú, de la mano del embajador designado por el gobierno del presidente Guaidó, Carlos Schultz, y trabajamos con el sistema de teleconsultas. Yo estaba dirigiendo el equipo, como yo, me designaron un coordinador general de gestión de riesgo, administración de desastres del Consejo Nacional de Residentes, y, bueno, en ese entonces me dediqué, básicamente, a gestionar la ayuda médica, las visitas médicas, las teleconsultas, por medio de las vías, chat de WhatsApp. Y, aparte de eso, bueno, ya recientemente, con el tema de las emergencias, nos ha tocado hacer un lapso en el trabajo, pedir un permiso, de repente pedir un permiso abierto y nos permiten. Eso sí, aquí en el Perú, las empresas tienen la costumbre de que, cuando el personal es un personal esencial de emergencia, un personal de bomberos, cuando ocurre alguna situación, te dan lo que llaman aquí licencia, para salir del trabajo, una licencia remunerada, y te vas a hacer el trabajo donde sea requerido. En este caso, bueno, un grupo muy importante de legión internacional salió a llevar lo que te comenté anteriormente. Pero sí, sí tenemos esa oportunidad y si no, nos abocamos a eso. Así es. Richard, te agradezco muchísimo este contacto. De verdad que, bueno, te deseo lo mejor del mundo, por supuesto, en este trabajo tan bonito que vienes realizando, desde hace ya un buen tiempo. Richard, si alguien que nos está viendo desde Perú y quiere formar parte de este grupo de bomberos, ¿cómo lo puede hacer? Porque creo que nos está formando desde que son bien chiquitos, ¿no? Sí. Mira, precisamente se pueden poner en contacto conmigo a través de mi Instagram o a través de mi número de teléfono por el WhatsApp 977-403-486-51. Ese es el indicador internacional. Pero no solamente los bomberos, las personas que tienen en Perú, las personas que tengan nivel internacional en Estados Unidos. Ahí tenemos a Legión, ahí está el comandante Miguel Castellanos. Tenemos a Pedro Évora en Europa. Tenemos en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Panamá tenemos Legión, en México tenemos Legión. O sea, que en cualquier parte del mundo se suscita un hecho en particular y este grupo de bomberos, que hoy día son muchos en la diáspora, aquí, por ejemplo, ya comenta alguien que está no sé exactamente en qué lugar, dice que te vamos a contactar. Creo que está en México la persona que escribió hace ratito, que es bombero. O sea, que cualquier bombero que se encuentre en el mundo puede formar parte de este grupo y, bueno, activarse a la hora de una circunstancia en particular, Richard. Efectivamente, Sergio. Cualquier bombero, y ya estamos abriéndonos a cualquier nacionalidad, cualquier bombero que quiera formar parte de la Legión Internacional, bienvenido. Bueno, ya la Legión Panamá se conforma básicamente de bomberos panameños. Entonces, ¿qué sucedió cuando el terremoto de Turquía? Nosotros hicimos un equipo de trabajo y preparamos un equipo de 46 efectivos bomberiles que estábamos listos acá en Lima para partir. Para partir. Lamentablemente no se hizo la coordinación necesaria con las entidades correspondientes y no pudimos hacerlo. Igualmente estaba yo planteando un equipo de trabajo para ir a prestar un apoyo, una base de apoyo vital en el Darián. Tratábamos de que se nos diera esto. No pudimos porque no tuvimos el alcance y no llegamos a donde quisiéramos haber llegado. Pero sí, sí. Te consultan. ¿Hay que ser bombero para formar parte de la Legión? No, no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener un equipo multidisciplinario. Y de hecho ya tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos paramédicos, tenemos gente de protección civil, tenemos ingenieros civiles. De repente a la hora de algún sismo o alguna estructura que colapse, tenemos que tener la presencia de ingenieros civiles, ingenieros de materiales. O sea, que cualquier profesión es bienvenida, ¿no? Claro, claro. Incluso tenemos un plan, Sergio, para adelantarte algo. El plan piloto de Legión Internacional acá en Lima es la conformación de las brigadas juveniles de Legión Internacional, que va a ser la ceniza. De eso te pregunto qué edad tendría la persona, debería tener la persona para ser admitida en este grupo. Bueno, para hacer labores de recate y formación ya a partir de los 18 años. Pero ¿cuándo están formándose desde antes? Exactamente. Ya tenemos el proyecto de lo que es la Brigada Infantil y Juvenil para los hijos nuestros, nuestros nietos, la población migrante, la población que incluso nos están dando un apoyo de lo que es algunas organizaciones para poder conformar también lo que es la población, porque hay muchos niños venezolanos que están acá sin escolaridad y de repente pudiéramos jalar ese recurso a esos niños para formarlo. Y de una u otra forma, irlos encaminando por lo que es los valores familiares, alejarlos de las situaciones que se presentan en estos países, el maltrato infantil, el consumo de drogas, el consumo de licor. Entonces sí, encaminarlos por esta bonita labor que yo, dado que yo vengo de ahí, quisiera que también la gente aprendiera y fuera por el camino de bien. Claro. Mira, ya veo hoy que hay muchas personas interesadas, te hacen varias preguntas, pero bueno, básicamente me piden que dé de nuevo tu contacto. Es el mismo número telefónico que tienes, ¿no? No, es 51977403486. Ese es por WhatsApp. Porque voy a repetirlo para aquellos que nos están viendo también por aquí, por las otras plataformas. Repito, más 51, que es el código de Perú, 977403486. O lo pueden seguir a través de la cuenta en Instagram. Él está a través de la cuenta arroba rperalesg, rperalesg de Richard Perales, arroba rperalesg. Él es director de esta Legión Internacional de Bomberos de Venezuela en el mundo. Y bueno, cualquier información, detalles específicos, le pueden preguntar directamente a Richard. Bueno, Sergio, para finalizar, mira, aquí tengo a la chinita. ¿La chinita? Sí. Tú sabes que el 5 de noviembre del año pasado, aquí se efectuó un gaitazo. Vinieron grandes figuras de la gaita de Venezuela, entre ellos el colosal Ricardo Cepeda. En fin, vinieron unas agrupaciones y precisamente la Legión Internacional de Bomberos prestó todo el apoyo operativo en el marco de la seguridad del evento. Y bueno, me traje este recuerdo de la chinita. Pero tú no eres para ti, ¿no? No, 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 yo soy caraqueño, hermano, caraqueño. No, bueno, pero claro, claro, claro. La gaita forma parte de nuestra idiosincrasia también, ¿no? Sin duda alguna. Exactamente, pero es algo que llevemos todos los venezolanos y nada más bonito que un diciembre con gaita y aparte de eso con la maravillosa gastronomía venezolana, bueno, te puedes imaginar. Lisa, de verdad, un millón de gracias, que tengas un excelente día. Y bueno, que continúes con esta bonita labor en Perú, que repito, está en todas partes del mundo o tratando de extenderse a todas partes del mundo, se llama la Legión Internacional de Bomberos y que forma el propio Richard, ya hoy, bueno, como director de esta legión, pero en cualquier parte del mundo que se encuentre, de verdad, pueden contestarlo perfectamente. Un fuerte abrazo, pero él dice que su objetivo es regresar a Venezuela y continuar trabajando con los bomberos del país. Un fuerte abrazo, Richard, y gracias. Muchas bendiciones, hermano, y gracias por esta conversación, ¿vale? Gracias. Gracias a ti, Sergio, gracias a ti. Bendiciones también para ustedes. Y bueno, contamos, le decimos al pueblo de Venezuela, a la nación venezolana, que la nación venezolana no se limita solamente al territorio que tenemos en el norte del sur de Sudamérica. Finalmente la nación venezolana está donde se encuentre un venezolano, que estamos ahí y sus bomberos venezolanos nunca los van a dejar, nunca los van a dejar. Así es, hermano. Exacto. Así es. Dale, hermano. Gracias, gracias, Richard. Un fuerte abrazo. Gracias. Igual, hermano, igual. Gracias.